Si Nicolás Maduro y su ineficaz legión de ministros no entendieron, si decidieron ignorarnos, esta vez nos toca decirlo más duro, con todos los decibeles, a todo pulmón, a toda rabia y cansancio. Y el revocatorio nos permite decir eso, nos permite decir, yo revoco. Nosotros tenemos que hacer que pase, y hacer que pase, es yo revoco. Enamórense de esta tierra, porque cuando tú te enamoras de esta tierra no hay manera de que te vayas, porque cuando te vas eres una tristeza ambulante, porque cuando tú de verdad perteneces a Venezuela no consigues reposo, no consigues respiro en otra parte. No solo revoco a Maduro y a su gobierno, sino estoy añinguita de revocar a la oposición también de una. La esperanza no está en que suba otra vez el barril de petróleo como espera el presidente de la república. Dios proveerá. No, Dios ya le proveyó. Y Dios nos está proveyendo ahora a nosotros del instrumento legal para resarcir los destinos del país, para enrumbarnos. Yo revoco con mi pluma, con mi firma, con mi conciencia, que es mi única arma, la conciencia, la pluma, la palabra, el verbo. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.